Desde el monstruo de Caldas no se sabe nada, han pasado ya dos semanas del crimen del pequeño Hans Tafur que ocurrió en Samaná y su familia pide justicia. Los habitantes de La Dorada, municipio donde vivía Hans, marcharon en las últimas horas. Brian Camargo, ¿en qué va la investigación? Buenas tardes, hasta el momento las autoridades no han vuelto a entregar detalles de cómo avanza la investigación para dar con la captura del monstruo de Caldas. Aquí en La Dorada, los habitantes siguen demostrando su apoyo a la familia, siguen marchando, exigiendo justicia. 19 días han pasado desde la desaparición y muerte del pequeño Hans Tafur en zona rural de Samaná, Caldas. Desde entonces han sido varias las protestas que vecinos y amigos del niño han realizado para exigir justicia, pues aún no se sabe nada del paradero del llamado monstruo de Caldas. Como vecinos queremos que todo el pueblo de La Dorada, Caldas, salga presente para seguir marchando por Hans. Queremos justicia y que no se que esto impune. Luego de la desaparición de Hans y la confirmación de su abuso y posterior asesinato, en el barrio donde creció ya no dejan solos a los niños. Ya no es lo mismo mandar los niños a la tienda solitos que ir con una persona adulta. Yo en mi caso personal, pues mi hija ya no va sola a ninguna parte, ni siquiera a la tienda que está como a dos pasos. Yo tengo a mi hija y en ningún momento puedo dejarla sola, no puedo, o sea, ya me da miedo, temor de ver tantas personas y tantos hombres malos que hay por ahí, pues en este mundo no, no podemos dejar nuestros hijos solos en ningún momento. Y también pues por lo que pasó con el niño Hans. La familia de Hans dice estar desesperada y pide ayuda a las autoridades. A ver si de pronto tienen algunas pistas sobre este criminal y no nos han querido dar ningún resultado. Y inclusive fuimos a reclamar el resultado de medicina legal y no nos lo negaron. Entonces estamos, la verdad pues como familia, estamos desesperados. Mientras el monstruo de Caldas anda suelto, en La Dorada esperan que el asesino del niño sea capturado. Los habitantes de La Dorada Caldas piden que esta pesadilla termine lo más pronto posible, ya que se avecina el ingreso a la temporada escolar y temen dejar solos a sus niños con el monstruo de Caldas suelto. Desde La Dorada Caldas, Brian Camargo Herrera, Noticias Caracol.